Mira, he tenido la oportunidad de hacer muchos temas. Una vez me invitaron a hacer uno, que era de una... un gatito, una gatita. Una gatita. Y le dije, al que me invitó, ¿estás seguro que yo canto esa canción? Me dice, si me encanta, hoy llamo a otro. Le digo, pues mientras no invites a Daniel Barba, yo lo hago. Ese es el tema de Hello Kitty. Y... ¡Gracias! 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 Saludamos a Kirin, quien disfruta de un amor, de una fiesta y de flores, es Kirin, 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 quien dan todos sus amigos, descargarán las chicas, es Kirin, 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 si la quieres conocer, vive en su hogar con su papá y su mamá. Kirin, Kirin, es mi hermana, su papilla es bonita, tiene muy especial, yo que su gatito se ve que me vengan, no me alucinoso, se sube a su venida, que te disfruta de un lugar, que te brinda su amistad, es Kirin, 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 quiere un poco de color, voy a lanzar unas favores, es Kirin, 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 si te gusta sonreír, y te quieres divertir, Kirin, te da su amistad, yo me voy a saludar. Kirin, Kirin, si te gusta sonreír, yo me voy a saludar.